Con el millo y llamador La cumbia van a bailar Dios poderoso Con el millo y llamador La cumbia van a bailar Con el millo y el tambor Bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo La cumbia de mi región A todos los bailadores Se las tomo con sabor El estilo colombiano Báilalo por enaya Con el ritmo de mi tierra Nacida en Bogotá Con cariño yo les canto Y dedico esta canción A todos los bailadores Que goza de corazón Música 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 ¡Gracias! Con el millo y el amador la cumbia van a bailar Con el millo y el tambor bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo la cumbia de mi región A todos los bailadores se las toco con sabor El estilo colombiano báilalo por en allá Con el ritmo de mi tierra nacida en Bogotá Con cariño yo les canto y dedico esta canción A todos los bailadores que gozan de corazón ¡Gracias! 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 Todo eso